Jojo Montemayor de Filipinas no teme hincarle el diente a él. Literalmente, claro. Montemayor de 30 años es el campeón nacional de un extraño deporte, pelar cocos utilizando solamente los dientes. Montemayor es un doble que actúa en películas de acción en Filipinas. ¿Cómo descubrió esta extraña habilidad con los cocos? Hace tres años, cuando preparaba el almuerzo de su familia, descubrió que no tenía cuchillo para cortar el coco y probó con los dientes. Gracias.